El lema de este año de la carrera caminata 5K es por amor a nuestros niños del hogar Zacarías Guerra. El valor simbólico de la inscripción es de 200 córdobas, que incluyen una camiseta y número de participantes. El hogar Zacarías Guerra tenía muchas necesidades para cubrir los gastos de manutención de este hogar. Entonces, surgió por mi persona y otras personas más el apadrinamiento y continuamos haciendo esta actividad. El hogar Zacarías Guerra alberga a 130 niños, niñas y adolescentes. De ellos, 100 viajan todos los días. Los otros 30 son residentes, es decir, se quedan en el hogar. Por ello realizan este tipo de actividades para poder suplir sus necesidades. Estos niños vienen aquí desde las 6 de la mañana, se van a traer en vehículo. Después de que están aquí, vienen aquí, se bañan, se asean, se desayunan, después van a clase. Entonces, aquí les damos el uniforme, se les da todo, todo, los zapatos, todo lo que necesitan. Después hay merienda a media mañana, almuerzo al mediodía y merienda por la tarde. Don Miguel González, quien es ex alumno de este hogar, nos comparte que la educación y el acompañamiento que recibió en este centro marcaron su vida. Soy economista y tengo un negocio de... ¿Le sirvió entonces? Ah, sí, claro, claro. La formación, especialmente la formación personal, que le enseñan a uno a cómo comportarse en la vida a pesar de la corta edad. Uno sale ya con cierta madurez que le permite enfrentar los problemas de la vida a los 13, 14 años que uno salía en aquel tiempo. El año pasado recaudaron 18 mil dólares. La meta de este año es reunir unos 25 mil dólares a través de la carrera caminata y de la kermés. El evento deportivo tendrá inicio a las 5 y 30 de la mañana el próximo domingo 23 de julio. Margin Pozo, NotiVoz.